Con los números puedo decir, yo te puedo dar la hora. Con los números puedo pedir, dos cajitas de crayolas y me puedo contar los deditos en las manos y piecitos. Y yo puedo saber cuantas cosas tengo en los bolsillos. Con los números puedo saber cuantos días han pasado. Con los números puedo entender cuantos meses viene un año. Y aprender que son ciertos los días que conforman la semana. Y saber cuantos meses viene el día y comenzar de mañana.